Para hoy se ha programado la audiencia de apelación de sentencia del principal implicado en el asesinato de una enfermera en la ciudad de Yungay, hecho ocurrido el 24 de septiembre del 2015. Los familiares de la víctima llegaron a nuestra ciudad para exigir a las autoridades judiciales que se ratifique la condena contra Nelson Crispín Chequian, a quien en el juzgado provincial de Yungay le impusieron 15 años de condena efectiva. La enfermera Erlinda Pasión Salón fue asesinada en la puerta de su casa, apuñalada por el sujeto que hoy está condenado. No, no, no ha sacado. ¿Pero la conocida, Marta Puñera? Sí, mi cría, sí, él trabajó en la posta médica de Tunga, trabajó ahí. ¿Pero enfermera? Sí, enfermeras. ¿Mañana qué edad es la audiencia? 10 y media de la mañana. ¿Ustedes esperan que se ratifique la sentencia? Sí, queremos la sentencia, que ratifiquen, queremos justicia. ¿Cuánto fue la primera vez que lo sentenciaron, 15 años? Sí, 15 años. ¿Ustedes cuéntanos a abogados quiénes están apoyando? No, sí, abogados, nosotros estamos para que lleguen. ¿No cuenta usted, solo con la fiscal? Sí.